BRC and RTRC First Charity Rise 2023 Mahihirapan ka at masasabing Di ko na kaya Tumingin ka lang sa langit Baka sagaling may mga sungkuhan O di kaya ako'y bahagin Malalaman mong kahit kailan Hawak kamay Di kita iibot sa paglapay Di ko sa mundo walang may agad Hawak kamay Di kita bibitawan sa paglalapay Sa mundo na ang kawalan Nisan madaramang mo ang mundoy Gumugos sa ilay ng mga baan At ang akos ng problema ay Tinatangay ka Tumingin ka lang sa langit Baka sagaling may mga sungkuhan O di kaya ako'y bahagin Malalaman mong kahit kailan Hawak kamay Di kita iibot sa paglapay Di ko sa mundo walang tiyakan Hawak kamay Ayan ito Nakayos na namin ngayon yung Mga damit Ayan mga damit nila parang guti Sa lugar din nila Ayan Mga pamimigay namin Ayan iba Nakayos na namin Mayan mayan siguro Mga mabandong 10am Mga pamimigay na kami Ayan mama ko Nagasikasa rin Ayan Hi Kay Alping kasi ito Mga pamimigay na kami Pag-donate Sa mga nasunugan Sabi parang nyami Ayan Punong-punong yung mga Gami-gami ngayon Ayan mo to Boko na makuha ngayon Tarang kargaan mo na sa iyo Tarang kargaan mo na marami na yan Ayan nice Ando doon So ano Kami kaya sa warang nyaman nito Ito kaya sa mga pura Tapos Mga Hadir Pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Thank you, thank you.